Me paro porque traigo la pura faja Y si me les enseño la pura faja se me ve todo el bultote de helado Se me ve bastante Yo sé que por esto no se ataca a YouTube Pero miren como traigo todo de helado Nomás que se ve Ay no, si se me marcó Ay no Pues les traigo ropa Ay no, es que se ve muy transparente Que vergüenza ¿Qué está pasando? Ay no Es que de lejos no se ve mucho Pero como hice fuerza hacia la tela Como hice fuerza hacia la tela Hace transparente Padre santo, cúbreme con tu man Y muy chichona Muy chichona y se titui Ay no, que vergüenza ¿Para qué lo jalaba? Ay no ¡Corron! ¡Cállate! Ay que vergüenza Mis tres chavos van a venir ¡Córtenle! No, no mames Que sabroso Dicen ¡Ay no! ¡Ay no! No, 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 no Abandonate a tu culo Julera Dice por acá No, qué pena Dice caradero Antes de mandar cinco dólares Dice Wendy Me encuentras tu súper peinado de hoy Dice No te creas Vamos a verte los amigos aquí en el baño En mi trabajo Para poder verte Ay cabrón Te van a correr Ay no, qué vergüenza Chales Wendy Qué rico Dicen Ay como pueden decir Que qué rico No mames Hermanas Y somos chavas todas Dicen Barón dijo a la pantera Dicen Lo de la mesa Dicen Barón se te ve delicioso Ay amiga No me estén poniendo eso Porque yo sí me siento mal No, 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 no Entonces Ay no Porque si Es que Y si yo no sabía Ese transparentón No hagas caso Chile